qué onda gente youtube cómo están mi nombre es didanet soy creador de contenido de red shadow legends estamos en stream en este momento estamos haciendo la transmisión a través de twitch estamos todos los días a partir de la hora que se me cante básicamente pero nada síganme redes vean cuando estoy en vivo discord todo perfecto ok en este momento estamos en vivo y lo que los quiero comentar es cómo llegué a silver fácilmente con una composición que se puede lograr que no es una locura que no es algo imposible de conseguir si no es algo bastante tangible bastante fácil con nuestros amigos free to play porque son campeones fáciles de conseguir y lo único que necesitan es concentrarse en conseguirlos en mejorarlos y en armarlos como tiene que ser nada que no se puede hacer con tiempo de juego perfecto vamos a ir primero que nada a explicar en qué consiste esta estrategia cuáles son los campeones que la componen y cómo armarlos adecuadamente para que esto funcione bien ok básicamente la composición se basa en un primer campeón sí que va a ser quien nos va a dar velocidad va a ser un segundo campeón que nos dé más fuerza otro que nos baje la defensa del enemigo y otro que sea de nuker si hay una segunda composición que es para los que todavía no tienen nadie que les dé velocidad que puede ser porque todavía no tienen a hay katun porque todavía no tienen a botecario o demás básicamente en ese caso sería alguien que mejore el ataque alguien que baje las defensas y dos nukers en esta en esa ocasión cómo funciona es una cadena el primer personaje lo que va a hacer va a ser potenciar el daño de tus otros campeones el segundo va a bajarle la defensa al enemigo lo cual va a hacer que esté más frágil y los dos nukers van a explotar a los enemigos de eso se trata hacerse más poderoso hacer al otro más débil atacar atacar con todo lo que tienen el problema es después de atacar a los dos con los dos últimos no se murieron a rezar a rezar porque no hay otra cosa que se puede hacer perfecto entonces qué campeones tenemos fáciles y buenos para conseguir y poder armarlo bueno en este caso hay una composición muy amigable para el para cualquier persona en el cual voy a intentar mostrarlo no sé quiero ver si todavía tengo los campeones pero es lo siguiente el primer campeón que vamos a necesitar que va a ser en caso de que tengamos un un líder que pueda darnos velocidad sería high katun que se consigue después de los primeros 30 días de juego después de high katun vamos a encontrar a alguien que nos dé el ataque que vendría siendo spirit host alguien que nos baje las defensas del enemigo que sería war maiden y un nuker que puede ser en mi caso siempre fue school crown pero puede ser caer tranquilamente y si no hay otro campeón si es que no eligieron acá él puede ser o el aim si es que le dijeron y si no está berserker si no sé si lo tengo por acá tendría que fijarme pero se consigue fácilmente en la campaña todos los campeones que les dije ahí son muy free to play friendly porque se consiguen muy fácilmente la campaña y está este vendría siendo berserker si que tienen todos estos campeones tienen justamente la estrategia que les comentaba este agrega velocidad este agrega la mejora de ataque si en su segundo ataque war maiden lo que va a hacer es bajar la defensa 60% de la defensa del enemigo y después está este muchachito que va a ser el que termine de matar a todos si cuál es el segundo caso si es que no tenemos una high cartoon va a ser spirit host de iniciadora que no sólo nos va a dar velocidad en la batalla sino que nos va a dar la mejora del ataque vamos a tener a war maiden como nuestra segunda campeona que va a atacar va a ser la que va a bajar la defensa también vamos a tener un primer núcleo que vamos a poder decir que es por ejemplo el aim y si no es el aim puede ser kael skull crown el campeón que ustedes deseen que tenga la habilidad de núclear núclear es básicamente poder explotar en el menor tiempo posible hacer la mayor cantidad de daño ese es tu núcleo el que puede con una sola habilidad matar más de uno más de un enemigo 234 si es necesario entonces nuestra estrategia se va a basar en eso en poder potenciarse entre sí para poder núclear o asesinar al team enemigo como vamos a lograr esto primero que nada tenemos que entender algo esencial y es que en arena hay una sola que cosa que importa más que cualquier otra y es la velocidad de nuestros campeones si todas las velocidades que tienen nuestros campeones van a definir quién va a ir el primero a la hora de jugar el enfrentamiento si mi enemigo tiene más velocidad que yo él va a empezar primero y en el 90 por ciento de las veces quien empieza primero es el que gana porque tiene mucha ventaja ante la persona que va después entonces la situación es la siguiente vamos a intentar armar a nuestros campeones de manera que tengamos un personaje muy veloz y que los sigan tres que no se pasen mucho de esa diferencia de velocidades cómo funciona quien tenga mayor velocidad en nuestro equipo va a ser el que va primero después el que le sigue a ese va a ir segundo el que le sigue a ese va a ir tercero el que le sigue a ese va a ir cuarto entonces teniendo eso en cuenta vamos a poder entender cómo funciona si queremos darle un orden para que ataquen vamos a elegir bueno primero va a ir spirit host porque tiene que ser la que aplique todo el ataque si qué pasa que si nosotros tenemos a por ejemplo nuestro cael con mucha velocidad y tiene más velocidad que spirit host o que war maiden cael va a atacar primero sin ninguna baja de defensa del enemigo sin ninguna mejora de ataque entonces no van a aprovechar al 100% la composición y no va a terminar funcionando no va a funcionar no van a poder no quedar van a perder y no es la idea es la idea es que vengan a ganar entonces volvemos a lo mismo lo que vamos a tratar de hacer es primero que nada agarrar a los campeones que vamos a utilizar si como son conseguibles en campaña les voy a mostrar spirit host se consigue en el bosque acá en la etapa 4 es esta ven su habilidad número 2 pone un 50 por ciento de ataque en todos los aliados por turnos cuando está mejorada así que hay que ascenderlos claramente después por otro lado tenemos acá si mal no estoy a verse que puede ser nuestro segundo núcleo si es que no tenemos otro y a war maiden que se consiguen los dos en el mismo lugar está lo que va a hacer va a ser bajar la defensa de nuestro enemigo si nosotros farmeamos este campeón en campaña vamos a poder mejorarlo y la idea es mejorar su su habilidad número 3 que es la única que nos interesa porque al tener las cuatro mejoras vamos a tener el 100% de probabilidad de poner el decrease defense y lo único que vamos a necesitar es que tenga la velocidad necesaria para ir después de pedir el host y la precisión para poder pegar justamente el decrease defense y que no los resistan entonces además de eso tenemos a nuestro berserker que sería una opción de bajo presupuesto básicamente para free to play y nuestro cael si vamos a armarlos con velocidades que no se superen mucho entre ellas les voy a dar un ejemplo yo en mi cuenta actualmente estoy en oro estoy en oro estoy en oro 1 y mi estrategia se basa básicamente en ir primero con seaker si seaker en este momento tiene 227 de velocidad que seaker lo tiene que seguir war maiden si no estoy mal war maiden tiene 217 después viene shirimani con 214 y por último skull crown es quien con 157 bastante grande la diferencia el gap entre todo pero es quien va a ser minuker es quien con casi 100% de ataque crítico y 222 por ciento de daño crítico va a ser que no sobreviva nadie después ante ante el daño de nuestro campeón es la idea como no siempre se pueden tener estos campeones no se puede conseguir un legendario tan fácil no se puede conseguir un épico que ataque en área tan fácil las opciones de bajo presupuesto que les estoy ofreciendo son kael que es el iniciador que casi todos tienen el primer campeón que sacan que tiene la habilidad de hacer de nuker que es lo mismo que esto vamos a armarlo con 100% de probabilidad de crítico con critic damage y con ataque porcentual que va a ser lo que permite que ustedes pueden al atacar realizar el mayor daño posible además de eso a nuestro segundo nuker si es que vamos a tener a verse que se lo armaría muy parecido a kael sin embargo lo que cambiaría sería la velocidad bajando uno o dos puntos de velocidad en lo posible que sean menos de cinco porque la posibilidad de que tu de que tu enemigo ataque entre el gap o sea entre la diferencia que tiene uno de tus campeones con el otro es esta existe si vos tenés 163 de velocidad en un campeón y 161 en el otro y justo sale un 162 en el medio del enemigo te puede arruinar lo que vendría siendo todo el ataque coordinado que tenías entonces es eso vamos a intentar armarnos más o menos una velocidad similar entre los cuatro vamos a decir que es 165 de velocidad con spirit host 164 con war maiden 163 con kael y 162 con nuestro querido verse que con eso vamos a poder armar una composición la cual va a poder enfocarse en agarrar sumar daño bajar defensas atacar y atacar nuevamente les voy a mostrar posiblemente muera porque no está todo bien armado pero les voy a mostrar cómo sería posible una composición muy similar que es la que estoy utilizando en este momento vamos a ir por acá como les comenté mi composición en este momento tenemos el iniciador sí que él haría el trabajo de spirit host porque tiene increase tiene aumento del daño además de eso tenemos a war maiden que va a ser la que va a bajar la defensa tenemos esta muchachita que en vez de servirme de nuker me sirve de freeze o de control de masas y con spirit host vamos a terminar de asesinar eso son todas las tareas que tiene cada uno entonces nuestro primer campeón lo que va a hacer es justamente eso sube el turn meter y encima sube el ataque si más o menos es la misma lógica vamos a tocar el segundo campeón siguiendo las velocidades lo que va a hacer va a bajar la defensa del enemigo este tercero puede ser un nuker tranquilamente si tuviera el daño con esa la podría matar y el último nuker que va a ser el que mate o termine de asesinar al equipo enemigo básicamente ese es esa es la composición esa es la manera con la cual yo salí de bronce para llegar a silver al menos los principios intenté evitar pelear con muchos legendarios con gente que yo sabía que me ganaba una vez que empezás a acostumbrarte a la composición ya sabes cuáles son los mejores enfrentamientos cuáles no cuando no pelear cuando sí cuando no darle por ejemplo un equipo lleno de tanques siendo que uso su nuker y demás así que nada este fue un pequeño vídeo para ustedes si les gustó dejen su like su comentario suscríbanse y vengan a las transmisiones en vivo que acá los chicos los están esperando con mucha atención y ahí es cuando tienen micrófono no 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 ¡Suscríbete al canal!